Esta es una historia De tantas que hay en la vida Y una traición Porque puedes estar En la misma situación Todo iba muy bien Hasta que un día lo descubrió Que yo fallé Con otro amor Y ella se marchó Tan solo fue un error Que yo cometí Y ahora siento como ave Que voy a sentir Me duele mi corazón Si he llegado hasta aquí Tan solo me queda decirle adiós Se ha ido la historia De nuestro amor Se ha ido la historia Y ella también Y que sigan los éxitos Con el maniático Scrappy Y este es El sabor Todo iba muy bien Todo iba muy bien Hasta que un día lo descubrió Que yo fallé Que yo fallé Tan solo me queda Tan solo me queda decirle adiós Se ha ido la historia Se ha ido la historia Y ella también Y ella también Y ella también Valentín Velázquez Sonido Latuza Sonido Latuza Y en Chicago Sonido Latuza 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 Sonido Latuza